Cámaras, ¿cómo están? Buen sábado. ¿Qué pasa en Cruz Azul? Pues hay versiones que apuntan a que no seguiría el Tuca Ferretti, otras a que sí se van a reunir, van a revisar con la directiva un análisis puntual que va a presentar el entrenador para determinar su continuidad. ¿Quién lo iba a decir? Uno de los técnicos más ganadores de la historia después de tres jornadas en la Liga y tres partidos de la Leeds Cup, está en riesgo. Y bueno, la realidad es que tampoco podría definirse como una injusticia si le cortan el proceso a Tuca Ferretti porque el equipo involuciona, el equipo no progresa. Pero claro, en su defensa, él va a establecer, y el propio contexto de cosas, que los refuerzos no llegaron todos al mismo tiempo, que él no eligió a todos, él públicamente dijo que estaba satisfecho con el plantel, pero ni modo que diga otra cosa frente a los micrófonos. En corto puede ser que él de pronto se defienda diciendo yo no traje a Cambindo, yo no lo pedí, y era una posición clave, todos sabíamos que el central y el nueve, desde hace meses, eran la prioridad. Lo de Edita es de Jaime Ordiales, también hay que contar las buenas, pero lo de Cambindo no fue del Tuca Ferretti, y ahí el equipo puede seguramente desde la visión del Tuca recomponerse con un nueve, que permita otras variantes, colocar a Charly Rodríguez mucho más adelantado, en fin, porque ahí se va a defender Ricardo Ferretti, le van a decir, bueno, pero tú trajiste a Dueñas, y Dueñas no está siendo lo suficientemente eficiente, y el Tuca va a decir, bueno, pero falta rodaje. Porque yo creo que Ferretti el martes va a estar en los entrenamientos, no es necesariamente lo que yo propondría, pero bueno, creo que va a pasar que le den, como he dicho, hasta la jornada seis, por ahí, diez días de trabajo, donde él diga, ya tengo a toda la gente, y también el Tuca Ferretti los va a cuestionar, bueno, no sacas a Tabó, no sacas a Lotti, no me traes un jugador de ataque o dos, y bueno, pues en la controversia, y seguramente en el diagnóstico, el Tuca va a tratar de salvarse, lo que es una realidad es que Cruz Azul vive otra vez, tiempos de absoluta incompetencia, la miserable actuación en la Leeds Cup, le dan vergüenza a la afición, y es una serie de factores, la planeación número uno, el que hay muchas manos metidas en la toma de decisiones, el propio Tuca Ferretti, y sus planteamientos que no han ido realmente a muchos sitios, en realidad el equipo no se ve bien, no se ve con un estilo, no progresa, no se sabe a qué juega, y jugadores con baja de juego, evidente de los que ya estaban, a veces no veo la misma velocidad en Escobar, Rotondi y Rivero no terminan de tener una trascendencia de medio campo hacia adelante, más el tema de los refuerzos, la adaptación, y que yo no decidí, que si decidiste, en fin, patas para arriba las cosas en Cruz Azul para variar, ya veremos si le dan este margen de maniobra a Ricardo Ferretti, o salen con el morenazo, para que se quede Joaquín un rato, o tienen en la cartera otro entrenador, ya algunos empiezan a especular sobre Jaime Lozano, y con el tema de Dineno y William José, también las cosas no avanzan mucho, ¿qué digamos? Pues porque no se quitan de encima el problema de Tabó y de Lotti, que no son jugadores que en este momento estén llenando la expectativa de nadie, esa es la realidad. Pobre Cruz Azul y pobre de su afición, otra vez arrastrando la carreta con una carga pesadísima, simplemente porque al equipo de fútbol lo manejan como si fuera una lapalería, y así no se manejan las cosas en el fútbol profesional, y así no debería ser manejado Cruz Azul. Cambio y fuera.